Música Hola que tal amigos, aquí estamos en arregladoradio.com y estamos con Fakim Burritos ¿Cómo están? Bien Acaban de bajar el escenario ¿Cómo ven el festival? Es un festival muy bien organizado, hay mucha gente, todos se ven felices, esperemos que siga así hasta que se termine esto campeón ¿Qué proyectos tienen? ¿A dónde se van a presentar? Díganle, cuéntanos Pues la agenda la pueden checar ahí en el Face, tenemos casi toda la agenda ya llena de este año Para que puedan estar checando a México, a Puebla, a varios lugares, Cholula, que vamos a andar visitando No, 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 esto está muy bien Entonces seguimos aquí en arregladoradio.com Muchas gracias Gracias a ustedes Música Música Música